No quiero el cuello levantarme con decir que te saqué del fondo de la pobreza La neta que me equivoqué por escuchar tantas canciones, me enamoré a la primera Ahora presumes que eres tama, pero comporte de cualquiera Aquí las cosas hoy se aclaran, dejaré de hacer tu tonto De trabajar como un loco por cosas que ni conozco Tus caprichos, tus derroches hasta por el tonto coche Y la casa tan gigante que tiene cuartos de más Mejor vete con tu gente donde eres popular Las esquinas en un party o mejor dentro de un bar No me gusta tu persona porque eres una de más Yo solamente quiero a una Yo solamente quiero a una Y tú eres bipolar Lo bueno es que todo estaba con mi nombre No hay problema, no te agüites, yo me quedo en el derroche Con la casa, con el coche, todo a mi disposición Espero se haya cumplido tu estúpida misión Tú quédate con el perro, el mentado chocolate Porque el cabo que no es fino lo compré en la buisache La ropa te la regalo No más me dejas tus guaraches Porque si vuelves Las esquinas en un party o mejor dentro de un bar No me gusta tu persona porque eres una de más Yo solamente quiero a una Yo solamente quiero a una Y tú eres bipolar Lo bueno es que todo estaba con mi nombre No hay problema, no te agüites, yo me quedo en el derroche Con la casa, con el coche, todo a mi disposición Espero se haya cumplido tu estúpida misión Tú quédate con el perro, el mentado chocolate Porque el cabo que no es fino lo compré en la buisache La ropa te la regalo No más me dejas tus guaraches